Música Cierrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se han emitido 293 votos a favor, una abstención y 96 votos en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción vigésimo primera del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Pasa al Ejecutivo